Purple Punch Herbic desengrasante multiusos es excelente para usarse en máquinas hidrolavadoras de presión para lavar motores y maquinaria industrial pisos de cocheras, cocina, estufas, planchas, campanas, filtros de grasa, parrillas de asador Su poderosa espuma se adhiere 10 veces más a la superficie, limpiando 10 veces mejor Herbic desengrasante multiusos es un producto concentrado y 100% biodegradable No es tóxico, no es abrasivo, no es inflamable Limpiador desengrasante Multiusos fórmula espumante Para uso industrial, automotriz, institucional, marino No es tan intenso, no es tan intenso, no es tan intenso, normal